bueno pues día 8 de enero como veis ha empezado a nevar lo gordo gordo se espera para mañana pero bueno yo he tenido un problema que les voy a explicar y es que resulta que cuando he llegado a las cuatro y media o así de la tarde y miro el inversor y resulta que no está generando energía digo que pasa aquí no genera energía que pasa algo está mal claro había empezado justo a nevar estoy en madrid en fue la brada y justo pues ha empezado a nevar por lo que las placas tienen una capa así de nieve y no 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 les llegaba la luz entonces lo que he hecho ha sido me hecho un inventillo lo voy a enseñar he cogido un palo veis un palo aquí en la parte de atrás tiene una el mango de una escoba telescópica que veis que se ensancha y una rasqueta y con la rasqueta desde el techo del autobús pues bueno ya llegó desde a todos los puntos del este y estaba pues como barriendo básicamente barriendo la nieve así que nada pues ya ha terminado lo voy a dejar aquí lo he dejado hecho no le he quitado porque como mañana va a caer el levadón del siglo pues me voy a dejar para mañana a quitarle aún así bueno pues tengo tengo energía tengo energía de sobra para pasar varios días aunque mañana no cogí la electricidad o sea que no tengo problema básicamente lo que tengo es en la calefacción estacionaria la nevera y cuatro luces que usa aquí cargar el portátil el móvil me sobra no he estado que una vez que quita la nieve ya las cuatro de la tarde el sol va muy bajo pero bueno aún así estaba recogiendo aparte de estar nublado y bueno el cielo negro está recogiendo entre 90 y 100 100 vatios a la hora así que hasta las seis de la tarde o así porque a las seis ya se ha hecho de noche seis seis y media se ha hecho de noche ya no allá no cogen nada pero bueno suficiente tengo las baterías cargadas casi a tope que más he llegado y claro el autobús cuando mira el termómetro había menos dos grados vale yo antes tenía una calefacción estacionaria de 500 no perdón de 5000 vatios y esa pues me llegaba el aire caliente hasta aquí hasta la cafetera llegaba el chorro de aire caliente hasta la cafetera está puesta atrás en la habitación se me fastidió una bujía compré otra dos meses está de atrás por aliexpress bueno cuando la fui a montar me la cargué pedí otra la que me han traído no vale terminé condenado y al final lo que hice fue comprar otra nueva pero me recogerá de 5000 vatios que era le daba demasiado calor digamos pues cogí una más pequeña de 2000 vatios pero ésta se me queda corta vale ya es decir los que vayáis a haceros una idea como ésta del autobús y tal contar más o menos el tamaño que tiene la de 2000 vatios se queda corta para los días normales bien pero los días fríos como hoy se queda corta la prueba mira lo veis no lleva son las 8 de la tarde lleva desde las 4 encendida y se queda corta entonces a ver yo tengo una cortina veis ahí al final que hay una cortina yo tengo separada la parte de atrás de la parte delante y lo que he hecho ha sido cerrar la cortina de tal forma que aquella parte que la habitación donde yo voy a estar donde veo la tele donde está el saloncito donde está la cama pues voy a estar calentito o aquello está bien pero lo que es para todo el autobús se queda corta con una 2000 vatios en mínimo la de 5000 y qué más por nada está jugando un rato con la nieve haciendo unas fotillos pero resulta que bueno me he puesto digo va me voy a poner los pantalones estos que tengo tipo militar que vienen con un forro dentro no sé si lo apreciáis aquí viene con un forro por dentro como si fuera terciopelo una cosa así y la verdad que son muy calentitos tengo las albondiguillas calientes y tal o sea está está bien aparte es impermeable con mi chaqueta impermeable está muy bien el problema ha sido me ha puesto unos calcetines de esos gordos de la nieve de estos que abrigan que no veas pero las botas que me he puesto unas botas que compré tipo de piel que no son muy buenas por el precio no son muy buenas pues resulta que que tenían una grieta por abajo ahora las dos tienen una grieta por abajo me ha entrado agua empapado calcetines y los pies helados entonces estás con el cuerpo caliente los pantalones con la chaqueta que tienes el cuerpo caliente pero como tenga los pies fríos te estás helado que he hecho por nada quitarme los calcetines los 70 y atrás porque estaba limpio nada más que se secara y me he puesto las botas que tenía para vendimia que bueno no sé si las veréis si estaban llenas de evento tienen un resto de cemento por ahí está pero la verdad que también vienen con un forro de terciopelo igual que el pantalón por dentro y son súper comodísimas y súper calientes así que nada eso tengo y nada pues a las ocho y pico voy a voy a preparar la cena que me ha traído la pepa un tapercillo con crema de calabacín de esta con quesitos zanahoria patata y tal esto va a estar así que vamos a a ver si preparamos en un cacito un poquito la cena y nos ponemos a cenar un poquito que tiene que estar eso rico lo siguiente un cacito ya sabéis que yo tengo microondas lo tengo ahí al fondo tengo un horno pero no lo puedo utilizar a estas horas porque no estoy cogiendo en la gente energía y el microondas consume 1300 vatios entonces tenemos el fogoncito que así además calienta un poquito también la cocina echamos un poquito el tapercillo este y esto va a estar a ver si lo puedo abrir con una mano sí esto va a estar que vamos de rechupete mi navidad qué rico esto va a estar bien a por ciento no lo he dicho voy a hacer una reforma en el autobús en la parte de atrás voy a poner voy a quitar la cama de 90 voy a poner una cama de un metro cincuenta voy a poner un armario un potrago grande hasta arriba y aquí en la cocina he quitado el arcón congelador esa balda que estaba así de altura la he bajado abajo para que continúe que es diferente color pero bueno para que continúe con la encimera y allí en la parte de abajo ahora he puesto la cortina porque metió los chismes pero lo que voy a hacer va a ser poner que le voy a enseñar este mueble que hace esquina para este mueble y este hasta aquí digamos lo voy a poner aquí abajo hacia que va a hacer va a hacer una el esquinero y luego saldrá hacia afuera el otro mueble esto lo voy a quitar todos los muebles de aquí los voy a quitar todos estos muebles y aquí voy a hacer un típico saloncito que hay las caravanas que son 22 asientos enfrentados con una mesita que la mesita la bajas los respaldos los pones encima la mesa y se te hace una cama pues eso es lo que voy a hacer aquí para tener el salón citó aquí y tener vistas que tengo ya que tengo aquí las ventanas porque la parte de atrás al estar quitadas las ventanas están condenadas si estás allí comiendo está sentado o algo es que no ven la calle es un poco agobiante entonces voy a ponerme el salón citó aquí la tele pues no sé si la pondría aquí arriba a lo mejor la televisión y lo que pasa aquí está muy fuerte vamos a bajarlo un poco ahí ahí está esto ya está galentito el puchero y bueno básicamente pues eso lo que hacer quitar todos estos muebles aprovechar algunos para ponerlos allí la televisión allí aquí hacerme el salón citó el sofá del fondo quitarle y aquí pues para el verano pondré otro aparato de aire acondicionado por ahí arriba quiero poner otro aparato de aire acondicionado aquí en la cocina y ya veremos a ver qué más que más le hago aquí la de momento ya en la parte de adelante he quitado todos los chismes que tenía y ya más o menos se me han quedado los asientos libres mira lo voy a enseñar que tenía antes un montón de chismes tengo mis dos asientos libres y aquellos también bueno aquí tengo la sillita que está sentado fuera y la escalera vale que bueno ya le buscaré un sitio pero bueno que más o menos ya lo tengo todo casi planificado y preparado chicos os mando un abrazo muy fuerte sé que estamos pasando unos malos momentos todos no el primero o sea no no lo voy a negar yo estoy estoy fastidiado pero bueno hay que salir para adelante y luchar y es nada os mando un abrazo grandísimo me gustaría estar viajando por ahí estar pero vamos ahora mismo según están las cosas sin trabajo sin tal sin cual demasiado bien estamos así que un abrazo y no me cojáis el virus hasta luego un abrazo un abrazo dos dos tres